Acerca el sentido de todo y hacer un grado Vamos a empezar, ¿quién quiere cocinar? Yo, 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 yo Pues una rica, ¿cuándo vamos a quitar? En la pared, la cinta, la cinta Mueve la cara, la cinta, la cinta Si le gusta a medio, ¿quién funciona esta canción? La sopa de letras, ¿quién está preparando? ¿A preparar? ¿A preparar? ¿Qué es la cinta de arroz? ¿Ve, bombón? ¿Col, turano? ¿Esquina casi mejor? Quiero que la cinta ¿Qué letra? ¿C? A, B, C, D, E, ¿quién quiere lo que? ¿Qué? A, B, C, D, E, ¿quién quiere lo que? En toda la llena, la tenuta son Mueve la cara, la corrupción de la acción Si le gusta a medio, ¿cuándo vamos a quitar esta canción? La sopa de letras, la cinta ¿La sopa de letras? A la letras, ¿y tú lo maté? ¡Te falta la I! Si no mereces casi la I, ¿qué le maté? No nos escogeremos Entonces repasemos Aquí, con acá, el M, ¿qué? Aquí, con acá, el M, ¿qué? En toda la llena, la tenuta son Mueve la cara, la corrupción de la acción Y escribe lo que quieras, si le haces la canción La sopa de letras, tiene buen sabor La sopa de letras, tiene buen sabor Si no mereces casi la I, ¿qué falta la I, ¿qué? La sopa de letras, tendrá un buen sabor Si no los cientes todas, será mucho mejor ¡Gracias! ¡Gracias!